El día lunes, el Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el presupuesto 2019 del Gobierno Nacional. Este presupuesto, que va a ser a partir del día jueves, va a empezar a ser tratado en las distintas comisiones de la Cámara Baja Argentina, prevé, entre algunas cosas, una inflación del 23% para el año 2019, un dólar a 40 pesos con 10 centavos, y el crecimiento, no va a haber crecimiento en la Argentina, sino que se prevé una baja del 0,5% en todo lo que tiene que ver en esta balanza comercial entre lo que ingresa y lo que se gasta. Llama poderosamente la atención el tema del 23% de inflación, y lo que yo quiero sostener y compartir con vos, es que me parece que más allá de los números, es que el Gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente el Ministro de Hacienda, están transitando una crisis de credibilidad política, porque fueron este mismo Ministro y la misma gente que lo acompañó en la conferencia de prensa de hoy, fue cuando el año pasado anunciaban que en el 2018 iba a haber una inflación del 10%, a los 10 días rectificaron esta situación y dijeron que no iba a ser del 10%, sino del 15%, y hoy el Ministro, dentro de su presentación, reconoció que la inflación en la Argentina va a rondar los 42%, según el Gobierno, muy lejos de ese 15%. Y entonces por allí el gran signo de interrogación es ¿por qué va a haber un 23% de inflación? cuando en el 2018 vamos a terminar por arriba del 42%. ¿Y por qué el dólar en el 2019 va a estar a 40 pesos con 10%, cuando hoy ya está arriba de los 40 con 50? Bueno, estas son las cosas que se estarán discutiendo en los próximos días. Se estima que a fines de octubre va a bajar al recinto para tratarlo, pero ya la oposición, gran parte de ella, está pensando una abstención de todo el arco opositor.